Buenos días Os tengo que enseñar una cosita hoy Venid, venid Mirad Por ahí Un chupete Y ahora abrimos esto Y donde están los chupetes Bueno esto no Porque esto es la La esterilla, donde están los chupetes Es la segunda noche Que duerme Héctor sin chupete Y duerme sin chupete por elección propia Porque lo ha elegido él Porque os acordáis que hace dos semanas Estuvo malo con otitis Y se ve que el tema succionar Y tal Le poníamos el chupete y lo mordía Se ponía super rabioso Os acordáis que yo pensaba que eran los dientes Y tal Bueno pues como que no le está haciendo mucha gracia el chupete Como que le ha cogido un poco de tirria Bueno pues lleva dos noches Que está durmiendo sin chupete Los tira ahí y ahí se queda Nada más es que lo oigo yo desde la habitación Oigo clink, clink, clink Alá, cuatro chupetes Y yo matándome por encontrar los chupetes Y por ir a comprar chupetes Pues nada El niño que los deja ahí En el suelo ¿Qué os parece? Total Que ayer fui a la guardia Y me dijo la profe Ha dormido la siesta sin el chupete Digo date Digo es que no sabes lo que ha hecho esta noche Digo es que esta noche ha dormido toda la noche sin chupete Y me dijo Lo intentamos Digo venga vale Digo pues lo intentamos Me dice venga yo aquí No le voy a ofrecer el chupete Y digo venga Digo pues yo en casa Digo lo voy a intentar esta noche O yo siempre le doy el vive Y cuando acaba el vive Le pongo el chupete ¿Qué os parece? Y el caso es Que el otro día Que no me acuerdo si lo conté o no lo conté Me dijo el fisio Uy dice pues el chupete Y hay que empezar a quitárselo Ahora lo dije yo Digo pues se acaba de cogerlo el pobre Yo encima como en esto soy súper novata Porque Oscar no ha utilizado nunca chupete Pues yo estaba encantada de la vida De que el niño cogiera el chupete Y no es muy adicto al chupete La verdad Era solamente para dormir y tal Y muchas veces se quedaba dormido sin chupete Y me dijo el fisio Pues hay que empezar a quitarle el chupete Digo pero ya Hay que quitarle el chupete Digo pues si es que súper pronto No tiene ni un año y medio Y me dijo bueno Tú verás Si quieres te lo hagas en ortodoncia Me dijo En cuanto que todos los dientes hayan salido Tienes que quitarle el chupete Porque eso deforma un montón los dientes Hace que salgan mal Deforman paladar y tal Y ya me quedé con el run run Digo joder Niños con tres años Con chupete Y ya me quedé con la cosa De que le quito el chupete No le quito el chupete Me quedé así con el run run Y justo ayer la profe Me hizo hincapié en eso Me dijo Es que no es un niño Que cuando coja el berrinche de llorar Se le calme con el chupete Y es verdad Si él tiene berrinche Se calma con brazos No se calma con chupete Total Total Que Voy a empezar a No ofrecerle el chupete Es que tampoco lo pide Y él se queda dormido Y ha dormido Hombre Ha pedido un vive a las dos Y otro vive a las seis Pero luego En cuanto que le he dado vive Nada de medio La mitad Se ha quedado dormido Vamos a empezar a quitarle el chupete Mirad Que os he dicho Que Oscar nunca ha utilizado el chupete Pero Uy que luce Pero Mirad donde tengo esto Esto es lo que él utiliza Tiene este Y este Estos dos Pues lo que hace él Es Que esto lo chupa Chupa estas partes De aquí fuera Entonces claro Imaginaos Como están Estas partes De los famosos Dudús Bueno Estoy del dudú Hasta el gorro Pero hasta el gorro Porque esto Este lo lavé ayer Bueno estaba en el radiador Lo he quitado del radiador ¿Vale? Y tengo que quitarlo Así a mano Con un cepillo Y a lavarlo a mano No le puedo echar productos Porque luego él Se lo mete en la boca Con lo cual no le puedo echar Ningún producto Va todo a mano A quitarle Porque es que se queda verde Mira este es el que he utilizado Esta noche Me dura dos o tres días Pero es que además Mirad Se queda amarillo Y medio verde Pero es que además Se queda como duro Como cuarteado duro Bueno Pues Dije Bueno Pues venga vale Pues si no vas a utilizar chupete Pero vas a utilizar dudú Le compré este Que es igualito Es igual Es que es el mismo Mirad Es el mismo dudo Pero Este mega utilizado Y me lo busqué por internet Y todo Para comprarle el mismo Digo bueno Pues para ir cambiándolos Bueno Pues este no lo quiere Este no he sido capaz De encontrarlo Pero este no lo quiere ¿Por qué? Porque Claro Él al tocarlo Y al chuparlo Lo deja como medio asperito Es que además Se lo mete en la boca Como si fuera un chupete Y este como está tan suave Pues nada No lo quiere Bueno Lo he restregado con piedras Lo he metido en el congelador Con sal Cada vez que ponía una lavadora Lo metía en la lavadora Para ver si se le quitaba el suave Nada De nada Como no se lo mete en la boca No le quita el suave de la boca O sea con la boca Con lo cual Solamente quiere estos dos Este ya está amarillo Una mierda Y este he conseguido Que vuelva el blanco Pero a base de frotar y frotar Así que claro Luego por otra parte Yo pensaba Más me valía Que hubiera cogido el chupete Porque esto es una guarrería Insana Hola Loki ¿Qué? ¿Cómo vas tú ahí? Oh Claro Es que no os he contado Que hemos El sábado Sábado por la noche Tuve que volver a llevarle Urgencias Otra vez A las once y media de la noche Se pegó una hora Llorando Gritando Estirándose Bueno Histérico Histérico Y precisamente De lo que se caracteriza Este niño No es de que sea Muy histérico Y muy movidito Con todo lo que el pobre Ha sufrido Bueno Pues otra vez El oído No llega a tener otitis Pero tiene Súper rojo El oído en el que tuvo otitis Digo Si es que ha estado Hace dos semanas Por Dios Digo No puede ser Total Que La verdad es que Cuando ya le mandaron Ibuprofeno Ya fenomenal Pero No Está flojo Y no sé si me notáis Que yo estoy un poco Afónica Porque también estoy mala Pues él también Y está ñoñete Así que hoy Vamos al fisio Y no sé yo Mira Habéis visto Cómo está fónico Dile sola Hola ¿Cómo dices Hola? No No sé yo Y qué tal el fisio ¿Verdad cariño? Mira Mira Se le nota Como un gatito Gatito Hola gatito ¿Qué? ¿Hola? Bueno pues eso Que otra vez malos Que Que creo que vamos a acabar Con todas las itis del mundo Qué rollo Sale reventadito el pobre Nada Estaba muy flojito hoy Muy flojito Si ya se veía venir Que el pobre Estaba muy flojín Verdad cariño Pero bueno Ha trabajado muy bien Flojito Pero ha trabajado muy bien Y le ha sacado Otro puñado de mocos Ya os dije Que Cada martes y cada viernes Cuando vamos al fisio Aprovechan Y le hacen Fisio respiratoria Porque él No es capaz Mira guapo Guapo Pues sale más animado Pero se ha pegado Llorando Porque le ha quitado Una cantidad Y nada Le ha mirado el oído Que de hecho Lo he visto yo por dentro Nunca lo había visto Me lo ha enseñado a mí Y lo tiene rojo Lo sigue teniendo rojo Me ha dicho Que si sigo Por lo que me dijo La pediatra de urgencias Que si le veo así Más quejicoso O tal que vaya Porque debe de estar Como a puntito De O bien De crearse la otitis O bien De curarse Pero sigue teniendo Lo rojo Y la garganta también Claro Ay que rollo De mocos Y de virus ¿Verdad? Vamos a ver a Oscar ¿Eh? Oscar Oscar Llámale Ana Ana Sí Hemos ido a ver a Ana Pero ahora vamos a ver a Oscar Oscar Ana 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 Sí Pero vamos a ver a Oscar ¿No? Oscar Oscar ¿Sabéis lo que pasa? Que es un rollo Porque cada vez que se pone malo Mira que tos tiene el pobre Cada vez que se pone malo No puedes hacerle los ejercicios Entonces Esta vez se ha puesto malo El sábado Entonces la última vez que se lo hice Fue el viernes Con lo cual el sábado Domingo y lunes No he podido hacerle los ejercicios Y es un rollo Porque Hombre Son pocos días Como para que sus músculos Se desacostumbren Pero sí que Mentalmente cambian el chip De no estar activados Entonces claro Bueno luego Eso y que se quedan muy flojitos Entonces Luego Les cuesta Descuesta volver a retomar Pero bueno Hoy ya hemos retomado Que bueno Parece que está un poquitín mejor Y que la noche ha sido un poquito mejor Espero que esta noche sea buena Y mañana ya retomaré Con dos veces al día A ver si conseguimos Volver a darle caña Estoy atascada Es un rollo Esto es otro rollo también Qué atasco Estamos parados Parados Hola 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 mi amor Oye no te has dormido gordi Con la paliza que llevabas No te has dormido Caca Ah bueno Pues puede ser por eso A ver Te has hecho caca Qué Qué De todas maneras Lo que entienden los profesionales Porque le ha tocado la tripita Y me dice Tiene la tripadura Dice Está yendo bien al baño Pues justo lleva dos días Que no está yendo al baño Porque se ha pasado Toda la semana pasada Con diarrea Entonces ahora tiene como El efecto rebote Y le ha estado dando también Masajito Para la tripa Qué Qué viene Mába Hoy le han hecho un completo Hoy llevas un completo Macho Mamá también quiere Qué Quién viene Un coche Hoy una moto Ay que susto Una moto Campeón Cuánto has hecho Cuánto te has comido ya No Te has comido dos sándwiches ya Te has comido el que le he bajado Y ahora que hay aún Le he hecho un poquito Por si luego Oye qué rico ¿No? Oye story ¿Y tú qué tal tu gimnasia? Cuidado El último cacho Oscar El último ya Venga Ole Vamos Bájate Ay qué fuerte ¿Os acordáis lo que os decía El otro día De que les encanta Eh Me estoy dando sin voz De que les encanta Ayudarnos en casa Mira Ya hemos limpiado ya un baño ¿Vale? Pero mira Eso lo estás limpiando tú cariño Muy bien ¿Y los cristales también los vas a limpiar? Sí Vale ¿Y el otro baño quién lo ha limpiado? Yo ¿También? Oye está quedando fenomenal ¿Eh? Ahí La trae otro poquito Que tengo aquí entretenido Y Y mientras así yo me voy a poner un baño Y ahora me voy a apañar el otro Ya les he bañado Y ya he hecho unas judías verdes Que ahora voy a hacer Unas hamburguesas de pollo con judía verde Para los niños que no coman verduras Esto Queda súper bien Porque troceo las judías Ahora lo veréis La mezcla con la carne picada Y voy a tratar de resagar unas hamburguesitas Y oye Para adentro Estos se ponen finos Mirad este ¿Qué? ¿Qué? ¿Los coches? Trae ¿Los saco? ¿Los saco cariño? Trae Mira Te quito esto Y así ya puedes ¿Vale? A ver Ah ¿Por dónde va el coche? A ver ¿Por dónde hay que echar el coche? ¿Por ahí? Muy bien Toma ya Hola 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 ¿Hola? ¿Eh? Hola ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? A ver, a ver si te acuerdas de lo que vamos a hacer Una mugrecha ¿De qué mugrecha? Con pollo y con judías Oh, con pollo y con judías, vale Entonces, ¿esto qué es? ¿El pollo? Sí Carne picada de pollo, vale Y le va a echar Oscar Cebolla en polvo ¿Le echas tú? ¿Sí? ¿Sabes abrirlo? Toma ¿Esto nos gusta mucho la cebolla en polvo? A mí me gusta un montón Ya está, ya está, ya está Nos gusta mucho, pero Ahora un montón Toma, ahora vamos a coger las judías Vale ¿Vale? Estaba seco muy nuevo Que hasta la derecha se quema A ver Vamos a hacer un pillerito Así ¿Vale? ¿Se siente muy bien? Venga, fica Súpera tú la cámara, venga Ahí Muy bien, y mamá las mueve Mamá, mira Anda, estás grabando tú Oye, qué guay, ¿no? Toma ¿Me grabas a mamá? Uy, hola Hola, señor cámara Oscar Mamá, ¿la grabas con esto? No, nada, sí, estás grabando muy bien Mira lo que va a hacer mamá A ver, a ver A ver A ver ¿Esto qué es? ¿Esto para qué es? ¿Me estás grabando o no? Así, ¿me grabas bien o no? Toma mamá, ¿me grabas tú? Venga, te grabo yo, voy Vale, pero dale al rojo Dale al botón rojo Botón rojo Ajá A este, mamá Este A ese botón rojo Vale ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién hace las hamburguesas, tú o yo? Yo Pues venga Dos para Oscar y una para Héctor A guardar Muy bien, a guardar Héctor, a guardar Vamos A guardar A guardar Cada cosa en su lugar Vamos a guardar, chicos Bien Muy bien, cariño Ya está Ya está todo ¿Y el de tu hermano? ¿Dónde está? Toma, esto es tuyo ¿Y el de tu hermano? Ahí Toma, cariño Héctor, que se dice gracias Bueno, ya se ha quedado la cena Pan con aceite Manzana a repartir Y las hamburguesitas Uy, qué rico esto Hamburguesa Almón Y la campana Por Dios ¿Quién ha venido? Papá 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 A ver, a ver, a ver, a ver comés un besito Ooooo Se está comiendo un torce de manzana Entonces se le hace un poco difícil Hola Hola Te he esperado para despedirnos, ¿eh? Y para cenar Que se está quedando frío Te he borrota, ¿eh? Sí Y estos también Bueno, te he esperado para despedirnos Eh, ya Somos casi 63.000 Oye, pero Ah, 53.000 Ah, y eso Flipado Mami, estoy falado Que flipado Llego a estas horas ya con la cabeza como, vamos Las 9 menos 10 Venga, despídete tu mamá Que yo ya Sí ¿Qué tal el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿La damos en aprobado? ¿La damos en aprobado? Segundo día sin chupete Eh Ahora veré el vídeo Porque lo tendré que editar hasta tardecillo Pero vamos Eh, si me decís que está aprobada Vale Si no, vamos Si lo que tenéis que hacer es que lleguemos a 60.000 Para que el día haga 24 horas No Y yo no sé dónde me iré Me ha salido casa por ahí 48 horas ¿Tú quieres un 48 horas con papá? Sí 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 que lo quiere, ¿eh? Oscar Oscar, ven Sí Sí, que dice que sí Sí, está aquí Ven A dar un abrazo a papá Te va a dar un abrazo Hola Oh, te quiero Guapo ¿Cuánto me quieres? ¿Cuánto me quieres? A ver No, pero ¿cuánto? ¿Mucho o poco? ¿Así? Así Abrazo a la cabeza Bueno Si os ha gustado el vlog Dadle un like Espera Si te ves Ah, dadle un like Suscribiros Y dadle a la campanita Y... Tengo miedo Bueno Adiós I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you I just need you I don't know what it is you do Gracias por ver el video